Acompañado de su esposa Mercedes Calvo, representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como de las Fuerzas Armadas, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó el tradicional desfile cívico-militar en el marco del 207 aniversario del inicio del Movimiento por la Independencia de México. Tras solicitar autorización al comandante de la IX Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, dio inicio a este desfile en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Federal, de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, quienes dieron una demostración de vehículos y herramientas que utilizan cuando prestan auxilio a la población. En el discurso oficial, el secretario particular del gobernador, César Armenta Adame, resaltó la importancia de conmemorar este hecho histórico que marcó el inicio de la libertad de los mexicanos. Señoras y señores, el nacionalismo mexicano hoy debe de ser incluyente, dejando intereses mezquinos y de intereses personales. Es momento de la construcción de acuerdos. Dependamos nuestros valores culturales, nuestra riqueza histórica y renovemos con nuestros bríos el orgullo de ser mexicanos. Piel a los principios del federalismo, insisto en reconocimiento a las demandas legítimas del pueblo. Existe un equilibrio institucional de aquellos que tenemos la tarea de servir a nuestro Estado. El gobernador Héctor Asturillo ha adquirido el compromiso de no establecer mecanismos fuera de la ley, ni de hacer omisión a nuestros valores, sino de garantizar una gobernabilidad capaz de conciliar y de establecer consensos que respondan a las legítimas demandas populares. Estamos ante un gran reto. Un reto en el que conscientes de que existe mucho por realizar, hay avances importantes, pero a su vez ratifica el compromiso de seguir trabajando con seriedad y sin distridencias. Desde el corazón donde se estableció la ideología política en los sentimientos de la nación, conmino a rebadorar nuestras opiniones para que los gobernantes y gobernados desechemos lo que como lastima como sociedad y reprendemos lo que sea benéfico para nuestro Estado. El secretario particular del gobernador precisó que el nacionalismo mexicano hoy debe de ser incluyente dejando intereses mezquinos y personales, y señaló que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha adquirido el compromiso de no establecer mecanismos fuera de la ley, de garantizar la gobernabilidad y de establecer consensos que respondan a las legítimas demandas populares, informó Mayra Seferino.